Pero nos vamos con el móvil con Daniel de León. Adelante, Daniel. Ahí está Dani preparando. Gracias, compañeros. Recibimos a Leandro Cabrera, uno de los futbolistas convocados a la selección uruguaya, recién llegado desde Europa. Leandro, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Feliz? Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento y nada, con ganas de empezar. Bueno, ¿cómo te toma esta citación? Bueno, la verdad que igual no por sorpresa, porque es verdad que cuando cambia al entrenador, uno lo toma con otra expectativa. Pero la verdad que igual yo pensaba que no se me iba a poder dar. Por suerte, bueno, me estuvieron mirando, me consideraron y bueno, con muchas ganas de poder ayudar. Después de nueve años, volvés a la selección, ¿no? Sí, sí, la verdad que pasó mucho tiempo. Y nada, la verdad, con ganas de empezar, con ganas de, igual no sé si volver, porque el otro al final era una selección juvenil. Pero sí que, que muy contento y nada, con muchas ganas de poder ayudar. ¿Por qué crees que no tuviste chance en la selección de Tabárez? No, yo, cuando me lo han preguntado, al final son decisiones del entrenador. Yo no creo que, que, que nadie haga una convocatoria pensando que no cita a los mejores. Entonces, nada, él tendría sus gustos, sus preferencias y, y nada, yo nunca me reproché nada. Yo me he sentido muy bien a lo largo de estos años en los equipos donde, donde estuve. Y nada, muy tranquilo con mi conciencia y, y nada, al final no se dio por un lado, se dio por el otro. ¿Y en qué momento te agarra vos personalmente? Bueno, la verdad que, que estoy muy, muy bien. Creo que la situación de, de mi equipo es buena. Venimos de, de lograr el ascenso, nos estamos consolidando, eh, de vuelta en primera edición. Con, partidos muy buenos, con otros igual que, que no tanto. Pero bueno, siempre, eh, creo que, dando la cara. Y personalmente, muy bien. Creo que estoy en, en una buena edad. Me siento, me siento bien, la verdad. Me siento preparado. Hasta el partido del jueves, habías estado siempre, habías jugado todos los minutos, no pudiste estar por cinco amarillas. Bueno, te pariste el primer partido de la temporada, pero, justo con, junto con Pacha Espino, era de los uruguayos que más minutos habían jugado en la Liga de España. Sí, obviamente eso refuerza la confianza del entrenador. También quiere decir que, que bueno, algún buen rendimiento tendremos los dos. Porque aparte, es, es una liga, es, es muy, muy complicada. Que, más hoy en día, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Está complicado hasta para, para los, los que estuvieron siempre arriba, está complicado ahora mismo mantenerse en esa línea. Y, y bueno, siempre, siempre la satisfacción de jugar y, bueno, cuando se gana, mucho más, obviamente. ¿Cómo fue este proceso del cambio de técnico y de que te hayan llamado para, para estar primero en una reserva y después en la convocatoria? Bueno, la verdad que fue un poco sorpresivo todo, ¿no? El, el hecho del cambio del entrenador, después de tantos años, eh, metido en la selección. Y, y nada, y después, ya cuando, cuando pasó, obviamente, tenía cierta expectativa. Eh, pero bueno, como también la había tenido otras veces y no, no había pasado nada, eh, hasta que no me pusieron en la lista de, de cincuenta, igual, no llegué a tener de vuelta esa, esa ilusión. Y, y la verdad, creo que es, reconforta, ¿no? ¿No? Saber que, que, que lo que uno está haciendo fuera, de cierta manera, se reconoce. Y, y nada, muy feliz de, de poder ayudar siempre. Hoy a la tarde tenés tu primer entrenamiento. Sí, ya, por suerte se pudo dormir en el avión y, nada, acostumbrándonos un poco al, al calor, pero, pero bien. Eh, ya a disposición, esperando que lleguen los demás compañeros. ¿Conoces alguno del cuerpo técnico, más allá del contacto que hayas tenido con ellos? Eh, no, a ninguno. Bueno, que, no, creo que no conozco a nadie. Bueno, y ahora que estás en la convocatoria, ¿qué sueños tenés? Porque antes veías muy lejano llegar al Mundial, por ejemplo, a Qatar. Pero ahora, depende de vos. No, obviamente, creo que, uno a medida que va consiguiendo cosas, se propone, eh, llevar un poco más lejos. Ahora, el próximo, el próximo paso sería convencer al entrenador de, de, de que puedo ayudar al equipo desde el verde. Pero, bueno, eso, tenemos una semana para, para preparar el partido de Paraguay, para que el entrenador nos vea todos juntos y, y nada, el próximo paso es convencer, sencillamente eso. Gracias, Lele, por recibirnos en tu casa. El saludo para Sergio y para Marta, que nos abrieron las puertas, y bueno, lo mejor a partir de hoy, y ojalá que se dé la chance de poder volver a debutar con la selección uruguaya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por nada, por venir acá, por, por dar un poco de visibilidad, y nada, hasta la próxima. Muy bien, Leandro Cabrera, entonces, el zaguero del Español de Barcelona, con nosotros aquí en la mañana de Punto Penal. Excelente, excelente, Daniel.